Nadie da duros a cuatro pesetas y una bestia que despierta. Lo de nadie da duros a cuatro pesetas ha sido una conversación que he tenido esta mañana con uno de los grandes, con el gran Pau, y hay unos comentarios del canal de YouTube. Y es, al final, lo que nos hartamos de escuchar. Que si nadie da duros a cuatro pesetas, que si esto no puede ser, que si esto es así, que si esto es asá. No te dejes, no te dejes, de verdad, porque el entorno y mucha gente que, en un momento, puede querer tu bien, evidentemente, tiene un instinto de conservación hacia ti, y piensan, pues eso, que te van a hacer algo, te van a engañar, y que Bitcoin es algo que, joder, ha escuchado en todos los sitios, que es malo, ya si te metes en algunos toques, ya ni te cuento. Yo he escuchado, bueno, me ha hecho el director de mi banco, y los cuñados, ni te cuento. Entonces, ellos, si muchos de vosotros estáis todavía en un nivel de que hay muchísimas cosas que no sabes, y otras que no sabes que no sabes, pues imaginaros la gente que está fuera de este mundo, que no oye nada, ni quiere oír, ni quiere saber, y que le van a meter una bofeta de, evidentemente, en el momento que vengan las CBDCs a dar caña, ostras, de verdad, son niveles de conocimiento totalmente distintos. Entonces, de verdad, no os dejéis atorar por la ignorancia de terceros. Yo sé que es muy duro tener a la mujer aquí, blablabla, minería, ¿qué? No sé qué, ¿qué? A ti te están engañando, la minería es con pico y pala. Creo que un poco os podéis identificar con estas cosas. Entonces, bueno, evidentemente, nadie da duro con los acuadropestas, pero luego mucha de esa gente que te dice, es que nadie da duro con los acuadropestas, y empiezas a decirle, tío, Bitcoin está en 1700, te dirías de, no sé, yo creo que sería bueno que comprases algo. Ah, ya, bueno, ya cuando baje. Bitcoin está en 3500. Yo creo que a lo mejor es buen momento. Bueno, a ver si retrocede un poco y compro. Oye, Bitcoin está en 7500. Quizás sea un buen momento de entrada. No, 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 no. En 12500 ya son ellos los que te dicen, uy, ¿cómo ha subido eso? Y después tiene un retroceso. Guau, ves, ya te dije yo que eso se va a hundir. Luego ya, cuando sube a 40, 50, ostras, es que está muy cal. Cuando retrocede, uff, esto es muy volátil. Cuando sube a 61, dices, joder, ¿cómo ha subido esto, no? Ahora hay que esperar a ver si baja. Y cuando vuelve a caer, y contamos toda esta historia, te dicen, uff, es que no sé si comprar, cómo comprar. Y ya tenemos asociaciones económicas y economistas muy importantes dándole a Bitcoin 100k. Gente muy serias. No estamos hablando de cualquier youtuber como el Keno que se ha puesto en internet y ha dicho, esto vale aquí. Yo soy serio, cuidado. Pero también tengo mi cachoteo. No, no. Agencias de calificación importantes ya dándole 100.000 pavos a Bitcoin. Coño, es para pensárselo dos veces. Pero pasar. Que le den por saco. A los cuñados, a las cuñas, a los bla, 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 bla. Vosotros a lo vuestro. Seguir vuestro camino. Y no lo digo por Bitcoin, no por las Egipto, todo en la vida. Todo. Tener vuestras metas, seguirlas, perseguirlas, luchar por vuestros sueños y al resto del mundo que le den. Ya está. Esa es la realidad y esa es la verdad de la vida. Síguela, coño, síguela. En fin, vamos a comenzar. Tenemos aquí peticiones de Sidanaba, Miquel, Rapidillo, 100. También. Así que vamos a ver cómo están los mercados. De momento las malas o las buenas noticias son malas noticias. Se ha quedado ahí un poquito enrevesado. Pero el día de mañana es cuando vienen los datos importantes. El PC es el dato más importante y además lo tiene muy en cuenta la SEC a la hora de tocar los cojones o no. Así que, pues yo qué sé. Vamos a ver cómo está. Venga, comenzamos. Andamos por aquí. Bueno, a ver, de momento vamos a quitarme por aquí por un lado y no me voy ni a recortar. Ni a recortar. Bueno, el SP500 hace una subidilla y después de los datos una bajadilla. Un poco hay inestabilidad como siempre y de momento retroceso, un retroceso normal que debía hacer hacia la zona de soporte en 4560 a 4550 más o menos. Pérdida de 4550 no estaría nada bonito y ya un poquito más abajo sería feo. Bueno, la pérdida de estos pivotes que tenemos aquí 4540 4537 ¿Vale? Sería un poquito feo en el muy corto plazo ¿Vale? Nada más. En el largo plazo de momento esto no parece estar mal. Llevamos un año tremendo que no nos lo queremos ni nosotros. En el lado de las criptos bueno, pues Bitcoin de momento no ha podido con esos máximos anteriores sí que ha hecho un pico máximo superior al anterior pero los cierres no. Véis que los cierres lo he intentado varias veces y al final no ha podido se nos viene un poquito bajo pero la cuestión es que haga un mínimo ascendente igual digamos uno, dos mínimos vamos a buscar un mínimo ascendente es lo que decíamos esta mañana ¿no? Podía ser un máximo que se nos viene al canal normal en vez de al canal ampliado no tenía por qué ir hasta arriba simplemente es un fake out este fue un un follo out y esto ni se sabe pero vamos que aquí fue una falsa salida que ya hizo uno aquí otra aquí pero máximos del del canal máximos del canal bueno no podemos considerarlo fallo y lo importante respetar a esta línea de tendencia fijaros como el RSI poderes de libro ¿vale? ya hizo el toque va abajo ha vuelto a cerrar y otro toque no ha podido se nos viene importante que esté por encima del 50% cuando venga igual que ¿veis lo que hizo aquí? un rebote por encima del 50% y ahí quizás pueda romper vamos a ver si hay suerte y si no pues hay más suerte aún que sería romper hacia abajo pero de momento como no nos hace caso en ese aspecto pues con lo que hay hay que tirar en fin el resto del mercado no está nada mal el total market sigue aguantando 1.388 mientras este por encima de 1.35 estamos alcistas bueno mientras este realmente por encima de 1.25 estamos alcistas lo malo sería perder el 1.25 aún en el corto plazo en el medio plazo y largo plazo evidentemente estamos alcistas por otra parte igual la dominancia de bitcoin bueno ahí te ha hecho un techito ahí está intentando salir adelante pero para mí no es algo importante ¿vale? que suba la dominancia de bitcoin simplemente es un indicador es más importante que baje y suba el precio el dólar pues ha hecho su subida su bajadita un día un poquito de inestabilidad pero intentando recuperar algo de camino que de momento quedan 5 horas para el día de hoy y no consigue cerrar y vámonos a las altcoins bueno los cortos de bitcoin que de momento se mantienen y parece que quieren cerrar por encima de la línea de 800 eso es bueno y vámonos a las altcoins bueno las altcoins primero nvvrtk esta nos la ha pedido rapidillo 100 ntvrk vale tiene un histórico más o menos decente está en una zona de resistencia plena está bastante yo creo que está bastante claro la zona de resistencia que tenemos fue un soporte importante fue una resistencia se intentó ir a la zona y no se pudo y al final se fue al infierno bueno pues está acumulando lo bueno que tiene ahora mismo vale es que está acumulando justo al borde y salvo hecatombe salvo cosa rara en la cual se podría venir más o menos a la zona de los 24 82 25 vamos a marcarla vale más o menos ahí vemos esta zona de resistencias que lo mando para abajo resistencias 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 vale pues eso debe ser una zona de soporte bajar a esa zona es algo totalmente normal perder esa zona no sería bonito aunque tiene varios pivotes ahí pero de momento lo está demostrando que está bastante bastante bien cuidado porque tiene una divergencia importante eso sí vale y tenemos divergencias en dos sentidos uno en el precio evidentemente hemos caído un huevo vale aunque ahora está recuperando un poquito respecto al resto pero bueno ahí hemos caído un poquito vamos a quitar este tenemos igual de máximos a máximos de momento está ahí un poquito que todavía no está generada pero en el momento que el precio rompa la alza tendremos una divergencia bajista al menos con el RSI también importante es importante que el volumen suba si el volumen sube cuando rompa cuando rompa no mientras tanto puede estar tonteando aquí el volumen bajo no hay ningún problema pero lo importante es cuando rompa el volumen sea interesante si el volumen es interesante la ruptura la podemos dar por buena si no caca de la vaca pero bueno en principio está muy bien está haciendo el gráfico que han hecho muchas la zona de resistencia principal yendo a romperla pues lo más normal es que la rompa y se nos venga este punto de bivote ¿qué tenemos aquí? pues una brutalidad fijaros un 72% parece que es muy poquito pero lo que hay aquí es un 72% chicha chicha de la buena así que tomar buena nota Miquel nos pide tita vamos a a por tita tita palomita ¿dónde estamos? uy Dios mío que lo tengo al revés yo buscando venga por aquí tiene que estar aquí tita un 0.21 de momento hoy tiene un día más o menos plano esa zona ya la pasó al siguiente objetivo lo tiene la zona de 1.32 lo que pasa es que está ahora bregando con una zona pues que tiene sus complicaciones por un poco de resistencia veis este apoyo que hay aquí esta resistencia que hizo aquí aquí hizo apoyo también aquí cuando lo perdió intento ir a por esa zona entonces está en una zona en la que bueno está acumulando bien en el momento que termine de romperla tiene objetivo 1 en 1.28 objetivo 2 ya en 1.62 y el objetivo 3 y para mí el más importante de tita es el de 2.62 vale 2.62 2.50 vale en ese rango pero bueno de momento tiene que solventar el 1.62 1.63 vale esta línea roja que tenemos aquí fue un apoyo resistencia resistencia nos fuimos al infierno bueno pues primero hay que solventar eso vale hay que ir a tocarla decir casa pero vemos que tenemos esta zona veis este pivot que hay aquí resistencia 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 vale toda esa zona es la primera que es donde he intentado llegar y una vez que pase esa pues vamos a por la siguiente esto es pasito a pasito y suave suavecito llegamos al final a todo no os quepa la menor duda de que tita es un buen valor vale a mi no me cabe la menor duda 69% 70% tenemos más o menos ese pivote importante y a mitad de camino evidentemente pues un 31% que no está nada mal fijaros que parece que no es nada pero es una pasta así que bueno tita por ahí de momento el soporte en la zona de los 0.80 vale que más tenemos por aquí Iota hombre como no Iota hoy ha pegado el pepinazo y ha despertado es el gigante ese monstruo al que yo digo en el título que está despertando es Iota debe de despertar bastante más vale porque claro lleva un poquito de de retraso el retoño pero pero por fin desde que rompió esta cuñita a IOTX le pasó algo parecido que tenía una cuña muy similar llegó una resistencia curioso no pudo se vino abajo y ahora ha reventado las dos principales de golpe entonces una bestia una bestia no sé si hay algún fundamental no tengo ni idea si hay alguna noticia al respecto sino si por fin el equipo de marketing de Iota está haciendo las cosas bien ahora importante en la zona en la que estamos debemos de consolidar si corremos mucho corremos el peligro de que el que mucho abarca poco aprieta ¿no? pues eso y más con Iota con ese equipo tan fantástico que tiene ahí pues eso de momento muy bien o sea la voladura ha sido total yo cuando lo he visto antes en un treinta y pico por ciento iba cuando cuando he estado viendo antes un poquito como estaba moviéndose el volumen está siendo muy muy bueno pero no he conseguido ver todavía ninguna noticia seguramente habrá alguna ya no me da más la vida así que si hay alguna os rogaría que me lo pusierais en comentarios porque creo que es bastante interesante de momento mucho ojo vamos a ver cómo termina el día y cómo reacciona mañana me interesa mucho cómo reacciona mañana para ver hasta qué punto podemos retroceder en principio tenemos pivotes en 0.22 yo ya dije que se iba a 0.23 pero ha cumplido pero bueno está muy fuerte o sea que cuidado porque el siguiente pivote lo tenemos aquí vale en 0.27 es el siguiente objetivo más o menos la zona de 0.27 tenerlo muy en cuenta porque tiene pinta de que va a llegar a él me interesa el día después vale me interesa cómo retrocedo cómo aguanto la zona si viene a 0.20 será una compra muy buena vale será una compra excelente no es un gran porcentaje vale porque bueno más o menos donde estamos sería un 20% de recuperación en alza es un buen porcentaje pero no es un buen porcentaje respecto al total que puede hacer de momento tenemos una franja muy complicada luego un poquito más arriba vale en 0.33 pero bueno de momento va donde tiene que ir vamos a preocuparnos pasito a pasito por el siguiente pivote en 0.27 y la zona en la que está a ver qué tal lo consolida y a partir de ahí iremos tomando nota soporte de momento 0.20 para mí ahora mismo después de la ruptura que ha tenido con tanta fuerza 0.20 a no ser que le dé por desinflarse completamente pero a ver hemos visto cosas peores hemos visto cosas peores pero hay que ver sobre todo si hay alguna noticia que esté sosteniendo este precio que es lo importante bien dicho esto en principio por perdedoras ganadoras tenemos poca chicha porque en perdedoras bueno tenemos Walton Chin como si sigue perdiendo LiveGage que no nos cuenta Melos hay un 8.45 está bien para poder buscarle una entradita ha tocado precio de compra y yo he estado hoy despistado y no lo he podido no lo he podido coger ANFI un 8.43 que es normal después de toda la subida que lleva pues lo lógico es que se nos venga esta línea de tendencia que es lo que estamos buscando para poder hacerlo una entrada PHB también lo tenemos por aquí Super igual 7.74 pero está consolidando la subida SIS un 7.80 algo totalmente normal está en la zona consolidando que es lo que tiene que hacer los Titanium en un 6.64 CTK bueno Storff por aquí un 5.98 bien bien porque está consolidando muy muy bien la subida que se pegó esto es una consolidación de premio así que perfecto ¿para qué? para atacar los 1.51 cuidado que es un pellizco tenemos ahí un porcentaje fijaros al siguiente punto bigote que sería este punto tenemos un 41.97 un 42 y hasta la resistencia importante un 110 o sea que mucho ojo con Storff porque no es la primera vez que hace este tipo de cosas ¿veis? pam pam pegar unas subidas a veces impresionantes entonces ojo vale por el lado positivo vamos al lado positivo que está la cosa bastante interesante aunque bueno tenemos que cerrarse con un ciento y pico bueno IOTA ganando evidentemente IOZ 42% lo está haciendo brutal después de consolidarlo un poquito ha salido disparando dos días FIAR 18.52% también muy bien tenemos que llevar un techo de los 13.14 yo creo que los 14 SMR 14.51 bueno pues está en una zona sube y otra pues es normal que suba SMR NOYA 10.52% tiene que pasar esta zona tiene que pasarla como sea hacer un máximo nuevo ascendente para luego ya si recorta pues hacer un mínimo tener mínimos tener un máximo pues un máximo por encima sería lo sano sería lo suyo Key RUNE también 7.19% igual vale está en ese techito tiene que romperlo a ver si de una vez ya rompe esa resistencia si vuelve a caer será una buena una buena compra otra vez vale en la zona de los 5.14 5.15 RTM 652 también muy muy bien al alza perfecto lo que es que se está inflando un poquitito ahí pero bueno mientras la vela pase cuando tenemos una vela este tipo lo importante sería ahí que pase por un poquito por encima del 50% sería lo ideal vale no quiere decir que no sea bueno lo que ha hecho pero sería mejor KOTI 483 los básicos de tensión toquen en 22 centavos de dólares y los tenemos guardaditos para cuando pasen el dólar Kucoin Share Siacoin VR Maker 356 desde la zona de compra que dijimos 1 de 3 y 3 solo se hizo una las 2 y la 3 no pues simplemente es esperar a que llegue a la zona de resistencia a la zona objetivo como solamente se hizo una compra yo no hice otra no lo he tenido vigilado que hago cuando llegue al objetivo vendo y pa que luego llega a la zona de resistencia y lo rompe cojonudo pero yo ahora un poquito que llegue un poquito antes 1595 vendo aquí paz y después gloria y lo que tienes en el bolsillo te ayuda a la siguiente operación para buscar oportunidades lo que no tienes en el bolsillo y tienes en la gráfica no te ayuda a nada solamente pues bueno si juego autopsicología pero poco más así que bueno no me rollo mal vamos a terminar con Bitcoin que hay muchas cosas que hacer seguro que tenéis que atender a vuestra familia y esas cosas de momento la zona que bueno es que lo marca en una hora no lo marca en cuatro horas esta zona de una hora que he marcado veis que teníamos una resistencia 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 todos soportes resistencia soporte ha vuelto a la zona de soporte y de momento en esa zona no la está perdiendo eso es un síntoma muy bueno y además nos coincide con el 50% RSI ¿vale? en una hora muy atentos a esa zona 37.662 está en la línea pues está un poquito más arriba un poquito más abajo no pasa nada y a partir de ahí pues a tomar decisiones señores a ver qué tal va espero que vaya bien yo sigo descansando de futuros del resto no pero me está sentando de maravilla así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para las oportunidades que van a venir y que la paciencia os acompañe chao, chao chao Gracias por ver el video.